La Asociación de Desarrollo Integral de San Pablo de Platanares en Pérez Celedón ya tiene todo listo para que este fin de semana usted disfrute de la Feria del Cerdo. Bueno, tenemos varias de todo lo que es asunto en comidas de cerdo y también otras variedades de productos ahí como, bueno, los tamales que no pueden faltar, ¿verdad? Vamos a tener una buena cantidad de tamales por ahí para ofrecerles a todos los visitantes diferentes platillos como picadillos, sopas y todo lo que son, no pueden faltar jamás, los chicharrones, las chuletas y todo lo relacionado con el cerdo. Para un día como estas fiestas, ¿cuántos cerdos más o menos matan? Bueno, casi siempre andamos ahí con unos seis cerdos por ahí, a veces casi nos alcanzan, a veces hay que carrerear un poco, pero andamos por ahí con unos seis cerdos. ¿Le gusta mucho a la gente la comida de cerdo? Sí, la verdad es que es un platillo que nadie desprecia, ¿verdad? Mucha gente que llega, bueno, con famosos chicharrones, la yuca, los bananitos y nadie se escapa. Los asistentes disfrutarán de una serie de actividades. Bueno, también tenemos partidos de fútbol sala que el viernes a las cinco de la tarde, el sábado partidos de fútbol por la tarde y en la noche estaremos con el baile con 88 estéreo, ahí esperando a toda la población que quiera darse una vuelta. El domingo tenemos una cabalgata y el lunes un bingo bailable, ahí también con deliciosas comidas todos los días. ¿Mucho para asistir? Bastante, en qué comer y en qué detenerse por ahí. El domingo será la famosa cabalgata, el costo de inscripción es de 10 mil colones. La cabalgata la está organizando la comunidad, o sea, la asociación de desarrollo junto con una comisión que tenemos por ahí a la par, entonces, este año queremos invitar a todos los caballistas de acá del cantón y de donde quieran visitarlos, es totalmente para la comunidad los recursos que se van a recoger este año. ¿La cabalgata a qué hora va a ser? ¿Dónde inscripción? La cabalgata, de hecho, las inscripciones se van a abrir a las 10 de la mañana, ahí en lo que es el salón. Tenemos un recorrido muy bonito, para los caballistas vamos a tener una rifa en el recorrido de una montura, especialmente para todo aquel que lleve su caballo. Vamos a tratar de premiar de esa manera, más después tenemos una excelente premiación ya lo que es en el salón, más el baile, que ahí tenemos al grupo Tormenta, que al grupo de los caballistas les gusta demasiado. Los fondos que recauden es para continuar mejorando el salón comunal. El objetivo, pues, para nosotros ha sido un esfuerzo muy grande la construcción del salón y que todavía nos falta muchísimo en ese salón, como prioridad la gradería para la gente que llega ahí a jugar el fútbol sala, los están haciendo mucha falta y sobre eso trabajamos. Entonces, año con año vamos tratando de hacerle unas mejoras al salón, porque ya esa es la idea de todos. Ya lo sabe. Los invito a que este 18 o 19, 20 y 21 de agosto, ustedes vengan a la comunidad de San Pablo de Platanares a participar en nuestra Feria del Cerdo Herdo. Tendremos bingos, cabalgatas y otras cosas. Vamos a ver. Vamos a ver.